Hola, ¿qué tal? Oye, consuma tu derecho, ve a votar, a quien quieras, por el motivo que elijas, pero ve a votar, vota, porque la democracia está en las antípodas de la desafección, porque la política es lo más importante en lo que podemos decidir. Un acto de un valor incalculable y una confianza en las instituciones vital para la sostenibilidad y la viabilidad de la democracia. El domingo se votan muchas cosas. ¿Cómo va a ser tu vida en los próximos cuatro años? En principio cuatro años. ¿Qué derechos conservas? ¿Cuáles desaparecen por más seguros que creías que los tenías? Votas tu poder adquisitivo, las políticas sociales, las inversiones de tu país, si somos un país solidario o no, si somos un país moderno y abierto o no, si estamos en la vanguardia de nuevos modelos productivos de gran valor añadido que convivan con nuestra joya de la corona, que como sabéis es el turismo, o no, si estamos en la punta de lanza de los empleos basados en la transición ecológica o no, un largo etcétera que marcará tu decisión, ¿no? Tu decisión marca esto. Bueno, el voto es emocional en esta campaña. Un voto emocional es lo más volátil que existe y lo más goloso para los populismos, ¿no? Una emoción concreta en un momento inapropiado y te levantas con resaca diciendo, dime que no ha pasado esto, por favor, que no he hecho esto. Bueno, si tuviera que darte un consejo, se lo podría darte este. Vota como si en algún momento de tu vida fueras a necesitar a alguien porque en algún momento esto va a pasar, ¿vale? Vota como si alguien te fuera a necesitar a ti y vota como si alguien a quien quieres mucho, tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, tus amigos, hasta tus enemigos a los que quieras, fueran a necesitarte y tú no pudieras ayudarles, ¿no? Porque para eso está el Estado. Vota para que alguien cuide de ellos aunque tú no estés. En esencia hay dos tipos de políticas, las que ponen en el centro a las personas y las que no. Tú decides cuáles son y quién las representa bajo tu punto de vista. Ya sabes que yo en esto no me meto. Y si todo esto te da igual, insisto, no te voy a venir yo a explicar, yo a ti, a explicarte a ti lo que es una resaca y lo que se siente en los próximos cuatro años.